¿Cómo hacer las distintas búsquedas en TikTok de hashtags, usuarios, videos, sonidos y streaming? Pulsa el ícono de búsqueda en la esquina superior derecha de la pantalla. Introduce lo que quieras encontrar en la barra de búsqueda y pulsa buscar. Emplea un término de búsqueda lo más específico posible. Por ejemplo, buscamos la cuenta de la red de jóvenes comunicadores en TikTok. Escribimos RD comunicadores en la barra de búsqueda y nos aparecerá el contenido destacado de esta cuenta. Los resultados más relevantes se mostrarán en la pestaña populares. Explora las demás barras de búsqueda, usuarios, videos, sonidos, streaming y hashtags para ver contenido relacionado. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!